10 posiciones sexuales para que el placer dure toda la noche, foto, unsplash dicen que lo bueno dura poco, pero podemos olvidarnos de ese dicho popular y poner manos a la obra para prolongar el placer, al menos por unos minutos más. El sitio de internet Cultura Inquieta publicó un listado de posiciones sexuales que dan más satisfacción sexual y que, posiblemente, muchas parejas no han probado antes, así que te compartimos 10 de las que prometen más placer y en donde tú puedes tener el control en la habitación. 1. El perezoso esta posición íntima le encantará a las mujeres que disfrutan de los masajes en el clítoris y también conseguir una penetración más profunda, él se debe recostar boca arriba en la cama y tú debes sentarte en él, con las piernas hacia delante. Aquí tú tienes el control y puedes dirigir el miembro de tu pareja hacia donde quieras. 2. Vista espectacular Vista espectacular A la mayoría de los hombres les gusta tener una buena vista del trasero de la mujer y eso les excita mucho. Esta posición es la mejor para fomentar estos pensamientos, ya que se tiene la oportunidad de disfrutar de una bonita vista mientras están disfrutando, él debe estar sentado en una silla o un sillón y tú debes estar con las piernas abiertas y boca abajo. Utiliza otra silla o la cama para recargar tus brazos. El ángulo de penetración hace que las mujeres disfrutemos por la profundidad y porque el clítoris se frota durante todo el acto. Lee también, los cuatro hombres del Zodíaco más fogosos en la cama. 3. El desafío es posible que hayas practicado la posición de perrito varias veces pero la has practicado cuando él está de pie y tú en una silla, te encantará. 4. La carretilla si quieres contacto y aventura, sin duda esta es la postura ideal. Él puede estar de pie y con las piernas abiertas y boca abajo, recarga y estira tus brazos en la cama. Al practicarla se aprieta la vagina y también le da al hombre el acceso completo a sus paredes internas. 5. Recomendable para los hombres con mucho aguante. 5. La V erótica si han intentado hacerlo estando de pie, sentados es mucho más fácil. Él debe estar hincado y tú debes poner tus piernas alrededor de su cuello, mientras él te sostiene de la espalda, así la penetración será más intensa. 6. El hombre necesita bastante fuerza a la hora de empujar, dado que tiene que levantar a la mujer de arriba a abajo. 6. Aperitivo esta es la mejor posición para sentir el choque y golpeo de la piel. Él debe estar acostado boca arriba con las piernas sobre su pecho y tú debes sentarte sobre su miembro. 7. Estarás muy cómoda y puedes moverte y oscilar todo el tiempo que quieras. 7. Lanzadera esta posición les dará gran placer. Él se debe sentar en un silla o un sillón, y tú debes estar de cuclillas dándole la espalda y marcar el ritmo. 8. Deja que te sujete de los brazos para que puedas impulsarte con las piernas. Lee también, ¿a qué hora es mejor el sexo? La ciencia lo explica. 8. Carretilla sentados. Una posición cómoda para los hombres e íntima para las mujeres. El debe estar hincado en la cama y tú con las piernas abiertas boca abajo. Tú puedes moverte con facilidad y él siempre puede ayudar a marcar el ritmo agarrándote de la cintura o del trasero. 9. El ventilado recuerda la postura que toman los atletas cuando están en la pista listos para correr. ¿Alguna vez has pensado llevarla a la cama? Para practicarla tú debes estar boca abajo con una pierna estirada y la otra a la altura del pecho, y él debe estar hincado. Se llega a tener una penetración profunda, y para conseguir un mayor placer las piernas de la mujer juegan un papel importante, ya que aprieta la vagina y le da una mayor fricción. 10. La zaqui es donde tienes la oportunidad de tomar el control. Recuesta a tu pareja en la cama y que flexione sus piernas hasta que las rodillas le lleguen al pecho. Tú ponte de frente a él y comienza a moverte. Cuanto más acerque el chico sus rodillas al pecho, más fácil será para ti disfrutar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!